Darien ha sido considerado un pulmón de Panamá, pero sus 11.896 kilómetros cuadrados se ven amenazados cada día por la tala con fines de exportación de la rica madera que en esta provincia se encuentra. En este momento están extrayendo tucas de la comunidad de Barranquillita y La Esperanza. Tenemos fotos que están pasando por encima de las que habrán rellenado las quebradas tierras para pasar arriba o esos camiones. Y hay muchas cosas como así. Además, han abierto otro camino para que, como quien dijera, nadie se dé cuenta. En la ciudad capital las cosas no son tan alentadoras. Algunas organizaciones han manifestado la pérdida de la característica de Ciudad Jardín, mientras el cemento gana terreno. Pienso que hay que fomentar un nuevo estilo de vida como tal, porque ya el estilo de vida cotidiano, más que todo en la ciudad, fomenta demasiada contaminación. No se ve siembra de nada por ningún lado. Al contrario, se están tumbando los árboles y quedan los terrenos pelados. Se está construyendo más y no se está sembrando. La biodiversidad encontrada en cada árbol representa prácticamente el mundo para estos seres vivos, el cual pierden al ser talado. Esto es lo que están enfrentando muchas de las organizaciones para que frene y cese la tala indiscriminada. Y vemos cómo el ministro del MISI le pide al ministro de Ambiente que agilice los estudios de impacto ambiental. Y vemos cómo se aprueba un plan de ordenamiento de las ciudades, los POP. Y vemos toda una política desarrollista irracional que está atentando contra el medio ambiente y la vida de los panameños. Pero para el ministro de Ambiente la realidad es otra, ya que antes encauzaban una denuncia por día. Y hoy, hasta cuatro cada día son procesadas con las autoridades competentes. Otro de los logros es que se ha frenado la deforestación en el país, gracias a esa sinergia que se ha dado con todos los sectores, hasta con las ONGs ambientales, con la policía ambiental, con la DIJ ambiental. Y hoy día tenemos también la creación de la Fiscalía Superior Ambiental. Actualmente, en Darien, hay 13 permisos de tala vigentes. No hemos otorgado ningún solo permiso y los 13 vigentes son de administraciones anteriores. También hemos emitido un decreto ejecutivo para ya no exportar madera en tuca de ninguna parte de nuestro país. De enero a marzo de este año se han abierto 12 procesos administrativos en Darien. Las autoridades piden colaboración denunciando los delitos ecológicos al 500-0855 de Mi Ambiente y al 314-9451 de la Policía Ecológica. Emilio Batista, TVN Noticias. Emilio Batista, TVN Noticias. Emilio Batista, TVN Noticias.